Córdoba ha aplicado a la fecha un total de 982,718 dosis de vacunas contra la COVID-19, es decir, está a un poco menos de 17,200 dosis de llegar al millón de vacunas aplicadas. De acuerdo con el seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, a este departamento se le han entregado más de 1,057,500 dosis de vacunas, es decir, el avance en la aplicación es del 92.9%. En lo transcurrido de septiembre se han aplicado en Córdoba 22,804 vacunas. El mes con mayor aplicación de vacunas contra el virus de la COVID-19 en Córdoba fue julio con 255,751 dosis, mientras que agosto cerró con 210,296. El total de vacunas entregadas al departamento, 590,480 corresponden a primera dosis, más de 382,000 esquemas de segunda dosis y 84,650 de única aplicación.